Alerta en el agro. La intoxicación de 40 campesinos la madrugada de ayer en Pabellón de Arteaga ha dejado al descubierto la existencia en ese municipio de colonias de población campesina desplazada de otros estados. Trabajadores agrícolas procedentes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, con todo y sus hijos, son traídos por empresarios del ramo agrícola, quienes durante el día los mandan a trabajar a sus campos y por la noche les dan alojamiento en albergues por ellos mismos instalados, de los cuales no se conocen ni las condiciones ni las garantías para el bienestar y seguridad de estas personas. Tampoco se sabe si tienen o no seguridad social o las mínimas prestaciones de ley o si cuando menos les pagan lo justo. Estos trabajadores agrícolas, que hasta ayer eran invisibles, quedaron al descubierto por la mala calidad de un alimento que los proporcionaron sus empleadores y que los mandó al hospital. Y si bien el proveedor ya fue clausurado, hoy el reto es comprobar si esos campesinos desplazados no son explotados por los empresarios agrícolas que los traen a la zona de Pabellón de Arteaga. Un buen reto tienen por delante las autoridades estatales y federales del ramo laboral.